Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a ver otra partida salvaje del gran Rashid Nessie Le vamos a decir Nessie porque es más difícil de pronunciar que llevar una sandía embarrada bajo el brazo Vamos a tratar Nesmet Dinov Es un jugador, bueno, fue un jugador muy conocido, maestro internacional que a mi entender tenía nivel de gran maestro, no sé por qué no llegó por cuestiones de la vida de la Unión Soviética, muy fuerte, muy táctico Así que vamos a ver esta partida, una partida muy famosa quizás ya la conozcan, pero van a verla bajo la humilde lupa minutera Bueno, me callo, vamos a ver la partida Es una partida bastante cortita, como muleta de cocodrilo Empezó con D4, caballo F6, poluga de blancas polugaeski, iba de blancas, Nessie de negras D4, caballo F6, C4, D6, caballo C3 y como quien no quiere la cosa jugó E5, que todos diríamos Bueno, quiere pasar un finalito, es aburrido esto Pero terminó con una gran partida de ataque, esas son las vueltas de la vida Esto curiosamente, la vez pasada se los mencionaba y les mencioné a Nessie Y quería mostrarles una partida de él, ya que la vez pasada lo mencioné Si nos cambian nada más, esto está bastante bien y curiosamente el negro puntúa muy bien acá Suele poner el peoncito acá, el rey acá, el peón en A5, un caballo en C5 Le va haciendo casillitas y hay que tener cuidado de blancas porque avanzó este peón y debilitó algunas cosas Eso es algo interesante a tener en cuenta Bueno, acá jugué 4, poluga Nessie comió en D4, daba por D4, caballo C6 Acá la idea es sacar el alfil por fianchetto pero siempre que podamos sacar una pieza con tiempo, está bien Nama D2 se retira La idea, ahí salió el gallo Claudio La voz del gallo Claudio Se retira, hizo G6 B3 para sacar el alfil por aquí Por esa causa también el blanco retiró la dama D2 No tenía intenciones de sacarlo por acá, claramente Alfil G7, ojo con caballo por E4 Que se viene, hay una diagonal ahí hermosa Alfil B2 lo evita Enroque Caballo por E4 puede ser siempre una idea Con la intención después de clavar el caballo Caballo G2 ya bloquea un poco la... Ah no, estoy mintiendo Alfil D3 primero Alfil D3 le da un poquito más de protección al peón D4 Y caballo G4 Una jugada que nos puede parecer mala Porque mueve dos veces la misma pieza No desarrolla el alfil de blancas Pero es una jugada que mueve dos veces la misma pieza Con una intención, con pasar la dama Tratar de empezar a molestar Si nos echan puede llegar a existir por ejemplo Un damazo molestando Y manteniendo la dama por acá Complicamos un poco Después se podría enrocar Sacamos el caballo Y ya están a tiro los alfiles por H3 La dama está bien ubicada Esto apunta para allá Esa podría ser una de las tantas ideas No es una pérdida de tiempo Recordemos que en el ajedrez Uno puede hacer casi cualquier cosa Siempre y cuando esté justificada Caballo G4 Caballo G2 pasa la dama Caballo G3 Y caballo G5 vuelve La dama ya está bien ubicada Fíjense que Bueno, el blanco se enrocó Y es difícil de expulsar Es interesante la ubicación de la dama aquí Bueno, F5 a la carga barracas La idea Tratar de avanzar Es una ruptura típica En esquemas de India de Rey Tratar de abrir líneas Si me comen Puedo comer de peón Y tratar de llevarlo hasta Narnia El caballo puede volar por acá El alfil se puede incorporar Por alguna de estas dos diagonales Si avanzamos el peón El alfil se puede abrir por allá Todo esto más o menos Lo voy explicando rápido Hasta llegar al momento de interés Para que sepan un poco las ideas La idea sería acá Lo correcto sería Profundizar un poco más Pero si me pongo a profundizar Voy a hacer un video de 3 horas Y no lo va a mirar ni Graciela Mi vieja Que le mando un saludo Está allá en mi pueblo Descansando Bueno, F3 Alfil H6 Toca la dama Con tiempo, ¿no? Mejora una pieza con tiempo Amenaza incorporar Dama D1 Y F4 pasando de largo Que aparentemente cierra la posición Y no es conveniente Pero si nosotros comemos aquí Le estamos dando casillitas A las piezas del rival, ¿no? Y acá ¿Qué es lo curioso? Acá es algo conceptual El centro se encuentra bloqueado, ¿no? Como dice el dicho Como dice el Martín Fierro Ante centro bloqueado Ataque de costado Entonces Como el centro está bloqueado Es seguro En este caso Avanzar peones del flanco Y tratar de Mediante la jugada G4 Crear alguna debilidad O que me coman Y pasar con el caballo Etcétera, ¿no? El centro está firmemente bloqueado Caballo D5 golpea Y acá Nessi En vez de hacer torre de F7 Y defender el peón Simplemente ignora Y sigue de largo ¿Qué es lo que sucede aquí? Si por ejemplo El blanco se come el peoncito Es glotón Es Bruce Podemos jugar G3 Amenazando mate en una Claramente Si nos comen Estamos amenazando mate en una Se abrió el alfil Y no se pueden parar Todos los dos casos, ¿no? De hecho, por ejemplo A caballo por Con esta jugada No Esta jugada Hay mil jugadas que ganan acá No, no Esta y después Simplificar Y comerse más piezas, ¿no? Hay muchas opciones Por eso No se podría comer Y si avanza Bueno, podemos meter Un alfil por H3 Y a caballo por A8 Siguiendo con el materialismo Podemos meter un alfil por G2 Y le damos mate, ¿no? Este peón Es una gran cuña Por eso acá Hay que hacer una jugada, ¿no? Está complicado el asunto Si, por ejemplo El blanco come aquí El negro podría También avanzar el peón Esta puede ser muy fuerte Esta puede ser muy fuerte Hay muchas jugadas fuertes Y como soy vago Vamos a poner el módulo Si, F3 es fuerte Es muy fuerte, ¿no? Porque amenazo avanzar Amenazo comer Amenazo Abro el alfil Hermosa Acá entonces Poluga hace G3 F por G3 H por G3 Y dama H3 Manteniendo de la dama Ahí en el escenario Tratando de saltar Con el caballo Fíjese que le está pasando Todas las piecitas Es una partida de iniciativa Ah, qué rico mate Bueno F4 F4 y acá Nessie Podría considerar el jaque A lo cual El rival se puede empezar A escapar ¿No? Puede empezar a huir Para otra guerra Y hay que tener cuidado Que nos amenazan esto Y puede caer el alfil Entonces hay que ser cuidadoso ¿No? No siempre hay que dar Obviamente Lo más correcto Sería empezar calculando Qué sucede con el jaque Pero si profundizamos un poco Vemos que el rey Se puede llegar a escapar Entonces hay que tener cuidado Acá hace una jugada muy linda Una jugada intermedia Que es Alfil E6 Una jugada que se puede llegar a escapar Porque tiene una pieza tocada Se está comiendo un doble acá Parece que no entiende nada ¿No? Pero lo que sucede Es que si nos comen el caballo De repente Se abre el alfil Entonces podemos eliminar El defensor de la casilla 3 Y en la siguiente jugada Vamos a meter un jaque Y va a quedar Para arriba el blanco ¿No? Entonces Si por ejemplo Nos comen aquí Podemos hacer alfil por F4 Esa obviamente Es muy difícil de encontrar Pero Nessie Ya les dije Que era un gran táctico Si G por F4 Podemos avanzar Y estamos ahí De dar mate O lo reventamos a jaque ¿No? Pero acá sería fácil Pasar la torre Por ejemplo Y dar mate O jugar alfil acá Para jaque Hay mil cosas acá Pasar la torre Sería lo mejor Si nos comen de caballo Podemos comer de dama aquí Si se va el rey Podemos pasar la torre Si tapa de caballo Podemos meter este jaque Y ante esta Podemos comer acá Amenazando mate Y ante cualquier defensa Por ejemplo Dama acá Avanzamos Re H1 Y mate ¿No? Hay piezas ahí Asediando al rey blanco Y si captura de torre Bueno Podemos eliminar la torre Y puede venir un caballo Puede venir esto también O acá Pero traemos el de repuesto Y estamos amenazando de todo Entonces Alfil E6 Alfil C2 Torre F7 Para doblarse Rey F2 Empieza a huir Jaque Rey E3 Quiere huir Alfil por D5 C por D5 Caballo B4 Y torre H1 Bueno Acá Quienes no conozcan la partida Primero Van a dejar un like Y me van a contar Que almorzaron hoy Esto es Para alimentar el algoritmo Y de paso De chusma que soy A ver si se me ocurre Robar alguna receta Segundo Juega el negro Así que A frenar el video Bien Si encontraste la jugada Que sí a continuación Te felicito Y acá es un momento Muy interesante Y me gustaría acá Realmente frenar Para Para darte un consejo práctico ¿No? Nessi sacrificó la torre Va la torre Y la dama que está suelta ¿No? Entonces Supongamos que Ustedes En la partida Se les ocurre esta jugada Entregando la dama Y están ahí Trabados Viendo ¿Qué pasa si me comen la dama? Que si da resultado Que si no ¿Saben qué es lo práctico? Ver cuáles son las posibles respuestas del rival Me puede comer acá Me puede comer acá Me puede comer la dama Supongamos que yo estoy trabado Con que me capturan la dama Y no sé qué hacer Bueno Paso a la siguiente Digo Bueno ¿Qué pasa si me come de peón? Porque a veces Uno Se mata Pensando un sacrificio Y por ahí el rival Me hace algo más tranquilo O me hace otra cosa Me ignora Y me refuta mi idea Sin necesidad de aceptar el sacrificio Y perdí tiempo Energía Y puede llegar a doler ¿No? Acá supongamos Están trabados con esto Bueno ¿Qué pasa si come de peón? Bueno Si come de peón Tenemos un alfil por f4 ¿No? A ver si no hay mal Sí alfil por f4 Y si caballo por f4 Caballo por c2 Y fíjense que el rey no tiene escape Son un par de piezas Por la dama Que al final va a tener que entregar el blanco Pero Lo que logramos es Que el rey está muy expuesto ¿No? Ahora bien Si ante alfil por f4 El rey se va aquí Podemos hacer un hack acá Eh no Me tengo que retirar Entonces Hasta ahora El sacrificio de dama funciona Porque esta pierde corrido ¿Qué pasa si nos comen acá? Bueno Mínimo caballo por Y tiene que entregar la dama ¿No? Entonces Ahora Habiendo visto Que el resto de las respuestas No refutan mi sacrificio de dama Vuelvo al sacrificio de dama Y calculo si funciona Bueno Evidentemente funcionó Porque si no No existiría esta partida Tan linda Yo no estaría haciendo este video ¿No? Hizo torre por h2 Torre f3 Jaque Jaque doble Jaque con el alfil Y jaque con la torre Rey d4 Y lo más interesante De la combinación es Que no hay ninguna jugada Que gane de inmediato Sino alfil g7 Amenazando Sacarle el caballo Y fíjense lo que es ese rey en d4 ¿No? El blanco hizo un a4 No me acuerdo por qué C5 Jaque Tiene que tomar B por c6 Amenaza mate con c5 Nuevamente Alfil d3 Crea una cortina Sobre la tercera fila Se lo come con este Jaque Rey c4 Y acá pueden ver si Encuentran el mate Así que a frenar el video Bien Mate de corrido D5 C por d5 C por d5 Rey b5 Torre b8 Rey a5 Caballo a6 Caballo c6 Y abandonó Porque luego de rey a6 Torre b6 mate El rey hizo un hermoso viaje Desde el flanco de rey Al flanco de dama Y más allá de la belleza De esta partida Lo que quiero que se lleven De aprendizaje O al menos Me parece a mí Que es el mayor aprendizaje Es este Ustedes Obviamente Luego de caballo b4 El negro tuvo que haber visto De antemano La jugada torre h1 Porque si no Simplemente pierde una pieza Y este puede llegar a escaparse Está ahí un poco comprometido E incluso quizás Si me da miedito Puedo hacer otra cosa Puede llegar a haber Otra opción para el blanco Pero esto es lo que quiero Que se queden Nosotros estamos analizando esto Y estamos Trabados con que nos acepten El sacrificio Bueno pasemos a la siguiente Porque por ahí Nosotros estamos trabados Viendo la belleza De un sacrificio Y con esta nos refutan todo Sin aceptar el sacrificio Entonces Si están trabados con esta Que es como la más difícil Bueno pasen a esta Gana el negro Bueno sigamos Pasemos a esta Gana el negro Bueno sigamos Volvamos al sacrificio Y ahí puede ser Que el sacrificio falle Mala suerte Cosas que pasan Pero eso es importante Si yo me trabé Con una respuesta de mi rival Puede ser útil Pasar a la siguiente Porque a veces Antes de hacer el sacrificio Incluso yo digo Bueno ok Me puede aceptar el sacrificio Y si me hace otra jugada Y me deja descoordinado O me deja todas las piezas sueltas Por eso hay que ver las opciones Si me trabé con una Voy a la otra Eso es práctico Y después vuelvo A la principal Con nuevos ojos Con una nueva perspectiva Así que bueno No quería dejar de mostrarles Esta partida La pasé un poco rápido Lo sé Pero Creo que Como les decía Este puede llegar a ser El aprendizaje De este video Bueno Espero que lo hayan disfrutado Espero que Los que llegaron hasta acá Me lo hagan saber Si te gustan Este tipo de videos No olvides dejarle like De suscribirte Y nos vemos en el próximo Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!